Escuchas a DJ Alexander B. Dime que no te vas a ir, yo te necesito, te amo, no sé estar sin ti, Alexander B. Siempre de primeros, con los primeros, Santos Lodes, cumbia. Y esto va para todos los cumbianos enamorados, y para ti mi bra, que siempre te recordaremos. Hoy, antes de irme, quiero decirte, que estoy muy triste, pues yo te amo. No, 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 quiero creer que sería mi muerte, ya no tenerte, pues yo te amo. Dime que no te vas a ir, yo te necesito, te amo, no sé estar sin ti. Yo quiero estar cerca de ti, no te vayas nunca, te amo, no sé estar sin ti, te amo. Y se irá la cumbia, y se irá el sabor, internacional, Santos Lodes. Dime que no te vas a ir, yo te necesito, te amo, no sé estar sin ti, te amo. Dime que no te vas a ir, yo te amo, no sé estar sin ti, te amo. Dime que no te vas a ir, yo te amo, no sé estar sin ti, te amo. Dime que no te vas a ir, yo te amo, no sé estar sin ti, te amo, no sé estar sin ti, te amo.